Los alrededores del Canal Rode se han convertido en minibasureros. Las familias irán escombro, llantas y refrigeradores viejos. Además, la basura que se queda en la calle va a parar hasta el canal. Pese al llamado que hacen las autoridades a los ciudadanos, sigue el problema de la basura. Para el mañana, Nubia Rivera. Nubia Rivera.